muy buenas noches a todos y bienvenidos hoy a un vídeo de doom 64 obviamente porque trae buenos recuerdos y a la vez pues hombre es un juego que viene bien para jugar entre ustedes y entre yo porque aquí hay muchos enemigos que nos vienen bien para derrotar mira y cambió unas cuantas cosillas en el por por culpa de que quería volverlo más bonito digámoslo así de una manera más más suculenta y preciosa suculenta lol eres un suculento para que nadie y bueno la primera puerta que tenemos es esta donde tenemos aquí por aquí este cabrón esto es el segundo mapa del pack que creó ese hombre la verdad me gustaría que la gente creara más mapas de estudio la verdad es que es una polla ahí perfecto y vale por esto nada esto lo mató todos con las cuatro ni necesidad hace falta de jugar más potentes porque con éste este mapa va a acabarse muy rápido pero bueno resta y ya lo estuve jugando en por eso me conozco todo del mapa digamos en lo tampoco tiene mucho aquel no tiene mucha mucha dificultad digamos el mapa y la mayoría de cosas son lógica pura y dura pura pura y dura como mi pene más o menos que es duro y puro bueno puro no es porque si fuera puro lol no tiene sentido lo que iba a decir no me hagáis caso son cosas mías son cosas susquistruquis vale pues este mapa me gusta es más tétrico este mapa me recuerda a los primeros de 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 doom de doom de doom tengo la llave aquí que se abriría aquí supuestamente en este en este número no supuestamente no se abre y ahora bajamos y y ahora de que esto aquí tengo que subir arriba porque no quiero vaya y atacaros y acá lo está que lo que me hacen yo siempre hacen ese ruido súper chungo me hacen gracia y también mueres bueno tengo la llave roja con lo que vamos a ir a la puerta roja no 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 quieta y cabrona me toques los weavers y y hay un aquí un dark y un in normal que hace que ustedes como yo consigo esta cosita bonita llamada armadura y guardamos una el primer 6 para ya acabamos de probar así que antes de nada porque para éste no necesito mucha cosa lo que tenemos que pillar ahora joder aquí uno uno se mete aquí y te jode en la partida pero a ver a dejo que el otro dispara así me va matando enemigos ahí no guardad no en serio no puede ser que no muera en las prácticas y muero justo cuando grabo el buen vídeo tío que me cago en su puta madre tío me cago en dios salieron todos ahí y se responearon ahí 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 quedo apartad dios muero con este cabrón pero no este cabrón no me va a matar este cabrón no me va a matar ahí muy bien vale perfecto y ahora los que quedan ya pues mueren como nada se mueren como nada y vale con llave queda la azul pues la azul había un caco aquí dentro que es el caco que se abre desde este y el caco se mata así no y ahora ya está mira cuatro minutos me llevó a acabar la fase y creo que hay un 100% en todo coño y bueno aquí se acabó vale pues nada se acabó la fase cuatro minutos me llevó menuda fase macho menuda fase de mierda tirad diremos jeje 100 100 100 pues bueno chicos así es esta fase es la segunda fase es más cortita es más fácil y creo que no hay más no aquí aquí ya es la normal así que bueno voy a jugar esto porque porque así jugamos 264 un poquito en el canal este año porque si no nos queda un poco soso este año el canal y no quiero que quede soso sin 264 ya que 264 es de mis juegos favoritos para traerles a todos ustedes y ustedes igual dices oh que eres un machista que dicen ustedes cuando sería neutro y predicado y el núcleo el núcleo what the fuck vale 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 dios mío se está formando aquí la de dios ahí se está formando aquí la de dios mima que nivel más tranquilo la verdad 164 me gusta porque es tranquilo de jugar y relajante como un laxante bueno no no eso es relajante poco tiene ahí vale joder voy a ver si he practicado esquivar ahí no coño vale vale muy bien y ahora cuatro vamos muere vale muy bien pues muy bien por todo muy bien por todo vale y ahora lo que tenemos que hacer es aquí 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 vale hay que tener cuidado ahí porque van a empezar a salir un montón de tíos intento eh fíjate no 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 cambia cambia cuatro y ahora hay que matarlos a todos así porque este nivel ya lo pasé muchas veces se nota y aquí hay esto que mola y escucho enemigos ahí abajo escucho enemigos aquí muy nerviosos pero rápido los elimino rápido los elimino no te preocupes nivel 3 vale pues nos vamos y había aquí un secreto chulísimo a ver si puedo abrirlo a ver no se me abre ¿no? ¿por qué? no se me abre aquí había un secreto chulo chulo de la hostia a ver no no se me abre una pene una pene una pene que no se abra una pene tío una pene ¿qué coño? tomar por culo tú y tú otra vez ya estamos ya empezamos putos sims de mierda tiros a tomar por el culo un poco coño coño qué pesadez tan nerviosos macho tan nerviosos tan nerviosos joder ahí muy bien y entramos adentro pues hoy para contaros una anécdota estuvimos en un piso con unos amigos y fuéramos arriba a lo alto del piso y pues pillaron un saco de un cubo lleno de agua y lo tiraron a la terraza tío que colgadura yo casi me muero de la risa o sea que puta risa tío o sea no sé últimamente de que salgo estoy más contento pero también más cansado tengo más sueño pero bueno estoy más tranquilito grabando y más cosillas así y así no me ven pintando el gilipollas y esto o o hay un secreto aquí bueno un secreto pero que tengo la llave roja no no tengo la llave roja pero tengo aquí no 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 tengo la llave roja ahí ahí muy bien por nada no sé que se abriría otra cosa pero a ver pene hapenis es tengo un pene que no es normal tengo un pene que no no coño tengo un pene que no es normal a veces lo que pienso tengo un pedazo de pollo enorme tremendo vamos vamos y como se obtiene eso ahora que estoy aquí puedo igual abrir el pene no y aquí pues no no hay nada no hay nada papito que pesado estoy es increíble que puedo hacer aquí a ver ya no me acuerdo lo que había que hacer no no me acuerdo ya aquí había un secreto pero no me acuerdo que más había que hacer en el secreto no 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 me acuerdo ya que cosas zuki truki sabía que hacer aquí que zuki truki cosas que cosas zuki truki truki oh vale y ahora para allí y quedan unos 5 y 6 enemigos oh mira mira aquí oh pedazo triple kill chaval quedo un enemigo pero ¿dónde? ¿dónde? quedo un enemigo un enemigo y 4 secretos chaval 4 secretos pero tantos secretos hay chaval tantos secretos mi un poco un poco me conozco este nivel pero creo que hay tan poco secretos mira un backpack ¿vale? al principio ya de ese nivel ese bomba podía quedar atrás que es una cosa hermosa heretigmosa una cosa heretigmosa es una cosa erecta una cosa erecta es una cosa muy erecta y no quiero perderme las cosas erectas mi pene nunca perdí mi pene por ahora hombre es erecto es una de las cosas más duras de los top 7 de las cosas más duras del mundo a ver si abro algo así no abre nada y ahí abre algo pero hay una cosa que ya tengo nada nada vale ahí está bueno, en fin vamos a ver que hay aquí ¡oh! ¿un secreto? de puta madre de puta madre de puta madre mi señora 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 vamos a ver si hay más secretos aquí hay pocos secretos la verdad este nivel es uno de los niveles más raros que vi en mi vida pero este es el nivel oficial ya es el 3 así que bueno yo mejor me voy ya porque no quiero que se amplíe por un nivel que no iba a jugar pero bueno lo juego porque quiero recordar mejor tiempos además que estoy tranquilito cuando hago como todos ustedes y además que practico para el 264 no sé de todo son ventajas hombre hay que ser positivos en la vida y bueno hemos acabado el nivel ay que feliz estoy chicos en fin otro nivelito acabado en fin ahí nos vemos y bueno en fin gracias a todos por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente adiós a todos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.